¿Se acuerdan de Maduro cuando decía expropiese, nacionalícese? Pues vamos en ese proceso. Atención el golpe que acaba de dar Sánchez. No solo ha dejado a Arabia Saudí meterse en el acelerado de Telefónica, convirtiendo a las Saudís en un primer momento, en los que más participaciones tienen en una empresa estratégica de España, por cierto, que mucha, esa empresa crea muchos elementos de defensa, sino que ahora, ojo, va a tener el control de una de las empresas más importantes, desde el punto de vista tecnológico y audiovisual, como es Telefónica, porque ha mandado al SEPI que compre el 10% para que él domine los hilos de Telefónica. Si ya tenía poderío mediático, ahora va a tener un poderío superior, amigos. Quien tenga dudas de que el golpe bolivariano sigue los parámetros de Venezuela, pues que se le quiten después de este nuevo golpe a la democracia. Porque el golpe a la democracia no solo el ataque a los jueces, el asalto al Consejo General, al Poder Judicial, amigos, el puchero 2-3-J, que fue de órdago, sino también el ataque constante a cualquier institución o empresa que pueda hacerle frente. Telefónica en un golpe de mano del señor Sánchez pasa directamente a las manos de sus sicarios y desde ahí, amigos, desde, ya saben ustedes, quien tenga la plataforma de Telefónica y nos esté viendo en estos instantes o la esté utilizando, pues si ya había manipulación, ahora va a haber manipulación y media. Manipulación y media. Ahí estarán todos los canales del señor Iglesias y todas esas guarrerías para intoxicar sus mentes. Pero mientras tanto, nosotros continuaremos informándoles a ustedes. Y vamos a continuar porque, lógicamente, lo que pasó ayer con el Consejo de Europa es una auténtica bomba de relojería. Atención, que Sánchez, por mucho que esté expropiando, nacionalizando y tomando el control, parece que le crecen los enanos. ¿Por qué? Porque el Consejo de Europa ayer dijo que en marzo habrá un dictamen que puede acabar de una forma definitiva con el golpe de Estado, el golpe de Estado de Derecho del señor Sánchez. Si Europa, si esa Comisión de Venecia, si ese Consejo Europeo en ese dictamen habla abiertamente de que la amnistía está en contra del derecho de la Unión, se acabó. Se acabó Sánchez, se acabó Doña Rogelia, se acabó el Puigdemont, se acabó el Sacamantecas del Rufián y se acabó toda esta chusma, amigos, que quiere destruir en España. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si se aprueba la ley de amnistía, el Tribunal Supremo puede directamente ir al Tribunal Superior de Justicia Europeo y ahí parar la amnistía. Y encima irían con el dictamen ya del Consejo de Europa, que es verdad que no es un dictamen que es de obligado competimiento, pero sería la base para una posterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia. En definitiva, Sánchez, jaque y mate. Sánchez, jaque y mate. Y el tiempo está contando, porque ya tienes día y hora para marcharte de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañe la mula de la Moncloa, porque la verdadera información consiste en estar bien informados.